Hola amigos de youtube, en esta oportunidad les traemos una pequeña revisión de unos lentes que sirven para lectura, son unos lentes muy interesantes, tienen la opción de encender luz LED blanca en un costado y luz LED UV en el otro, esto nos ayudaría mucho sobre todo si leemos de noche o hacemos algún tipo de trabajo con baja luz, la luz LED primero es una luz LED dirigida que bueno va a alumbrarnos bastante bien, no es una luz dispersa sino es una luz dirigida, en el caso de la luz UV que es la que se usa para detectar billetes falsos, pues hace que todo resalte un poco más, es como como ponerle resaltador en la noche a los textos que uno lee, pues son, me parecen bastante útiles ahora vamos a hacer una pequeña prueba a ver cómo funcionan los LEDs, en el caso de estas lunas tienen un pequeño aumento, es de más 1 me parece o más 1.5, vienen con diferente graduación pero las lunas en realidad uno podría cambiarlas y ponerle la medida que uno usa, me parecen también bastante útiles estos lentes, bueno vamos a hacer una prueba, vamos a poner el switch de este lado, a ver vamos a ver esa es la luz UV, como pueden ver, es la luz, luz negra que se le dice, es la luz UV que se utiliza para detectar billetes falsos entonces si yo bajo la luminosidad, con esta luz probablemente vea, vea mucho mejor, vamos a apagarla ok, y en el otro lado tenemos la luz blanca que es la luz normal, no es una luz LED, como les repito es una luz dirigida que también ayuda bastante me parecen bastante prácticos estos lentecitos, vamos a reprender los dos a la vez y así es como funciona el diseño, bueno probablemente no sea el más bonito que existe en el mercado pero se ven bastante bien, me parecen bastante prácticos vamos a apagarlos aquí a ver, vamos a ver ok, muy bien tiene ahí un pequeño compartimento donde van las pilas usa dos pilas tipo reloj se pueden conseguir en casi cualquier lugar bueno, eso es todo por ahora, espero les haya gustado el video espero verlos pronto, vamos a hacer muchas revisiones de muchos productos que tenemos aquí o productos que recién nos van a llegar esperamos verlos pronto, que tengan un muy buen día gracias 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 ¡Suscríbete al canal!